José Luis DJ José Luis DJ José Luis DJ Al estilo de los 80 y 90 Al estilo de los 80 y 90 Puro Retro Puro Retro Para ti Para ti Con el comienzo del nuevo milenio Nace la era cibernética Demonstration ¿Estás listos para esto? ¿No hay algo para tu mente, tu cuerpo y tu alma? ¿No hay algo para tu mente, tu cuerpo y tu alma? BPM 120 En ese instante Surge en el este de la capital venezolana Un proyecto Un nuevo concepto en lo que a tecnología musical se refiere BPM Dispuesto a darle a todos ustedes La mayor descarga de presión sonora Nunca antes escuchada por algún ser viviente en la actualidad 107 La Mega Estación La Mega Y quien les habla El 8456 WM Valdemaro Martínez Presentamos la nueva revolución musical Que marca la diferencia Planeta Planeta Display El Super Show No 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 ¡Viva la experiencia completa con Luis el Menor! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Suscríbete al canal! Planeta Display con su DJ exclusivo Luis el Menor ¡Palo asilo! ¡Palo asilo! ¡Palo asilo! ¡Palo asilo! ¡Suscríbete al canal! ¡Palo asilo! 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 Planeta Display, con su DJ exclusivo, Luis el Menor. Planeta Display, con su DJ exclusivo, Luis el Menor. Unica y original, Planeta Display. Planeta Display, con su DJ exclusivo, Luis el Menor. La playa. Uno, dos, tres, cuatro. Todas las masas se enfrentan y disfrutan de lo nuevo en música. Planeta Display, el sonido que estremece tu cuerpo. Quítate pa'l carajo que voy yo, eso es decencia. ¡PALO ASILO! Vive la experiencia completa con Luis el Menor. DJ exclusivo. Quítate pa'l carajo que voy yo, eso es decencia. DJ. DJ. Planeta Display, con su DJ exclusivo, Luis el Menor. Planeta Display, con su DJ exclusivo, Luis el Menor. Planeta Display, con su DJ exclusivo, Luis el Menor. Planeta Sammy su砂 freza. Planeta fuerte, con su DJ VA. Planeta Tree, con su DJ Cyan visN Blech. Planeta ces posición en emergencia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos bailando! 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 ¡Gracias!